¿Qué pasa gente? Bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético, yo soy Pato y en esta ocasión con un nuevo top que ya quería hacer hace mucho tiempo, vamos a estar viendo las localizaciones que deberían devolver, pero que probablemente nunca lo hagan, tristemente, porque todas esas están en mi corazón. Si tú empezaste en una temporada ya un poco avanzada, probablemente no te tocaron, pero quiero que sepas que eran las mejores y pues que se llevan un lugar en mi corazón. Recuerden que el código Gorila Soviético en la tienda, todo lo que necesitas sobre mis redes sociales está en la descripción. Y por último, un anuncio importante, si ustedes ya son viejos en el canal ya sabrán de qué trata esto, pero básicamente nosotros con el paso de los meses renovamos el contenido que estamos subiendo. Antes nos enfocábamos un poco más a parodias, etcétera, y después nos metimos a los tops y ese tipo de cosas para que tuvieran más variedad. Vamos a hacer eso una vez más, pero ahora nos vamos a enfocar a gameplays. Recuerden, y si ya son viejos ya lo saben, no significa que ya no vamos a ser graciosos o que ya no vamos a hacer chistes, seguimos siendo los mismos estúpidos con los chistes malos. Solo que ahora el contenido se va a enfocar un poco más al gameplay. Y pues también, muy importante, esto no significa que ya no vamos a hacer videos como estos, probablemente vuelvan, pero no en un rato. Así que, pues sí, sé que me alargué un poquito, pero es un anuncio que tenía que dar para que sepan que ahora en adelante el canal va a tener un poco más de gameplay, que la importancia de lo que estás viendo en pantalla va a ser clave en el video. Así que, pues nada gente, vamos a comenzar. En el puesto número 5, gente, tenemos a una de mis favoritas, sobre todo por lo que representa en mi historia como jugador de Fortnite. Cuando recién salió el juego en PlayStation 4, porque sí, si no lo saben, yo juego desde que literal salió para las consolas. Yo recuerdo que aquí caía todo el tiempo con mis amigos y es por esto que la puse en el número 5, porque en la pretemporada, justo antes de que hubiera skins, cuando nadie sabía hacer ni pito, yo caía aquí todo el rato y pues venía a dar pena con mis amigos porque no sabíamos jugar, pero pues creo que nadie sabía. Entonces, pues sí gente, es por eso que está Flush Factory o creo que se llama fábrica funcional en español latino y en español de España es industrias inodoras. Pero sí, es por eso que la tenemos en este puesto, por la nostalgia que representa para mí. Quiero recuerda caer aquí y empezar a picotear para tener un chingo de metal, porque esta locación se caracterizaba por eso, por tener mucho metal. Aparte de que después le aumentaron la cantidad de cofres, entonces donde estaba el estante ese del baño que está en medio de toda esta locación, pusieron muchos cofres y la verdad había bastante loot. Es por eso que está en el número 5, Flush Factory. En nuestro siguiente puesto para el número 4 tenemos una locación que no tiene nombre, pero todos la conocíamos como la cárcel. Esa cárcel que estaba a un lado del pantano y que se caía ahí porque había buen loot y aparte no caía tanta gente, sobre todo porque la mayoría de los jugadores se concentraban en las locaciones con nombre. De hecho, en algún momento, si ustedes son viejillos ya en el juego, sabrán que Salty Springs o Señorío de la Sal también era sin nombre y todos caíamos ahí para que no hubiera tanto gente y nos verguearan a los primeros segundos. Pero la cárcel también es un lugar bastante bonito porque te podías esperar para reventar a los que venían saliendo del pantano. Entonces, pues, un lugar bastante bueno que no representa tanto en mi corazón, pero pues sí es un lugar en el que me dropeé varias veces y me trae buenos recuerdos. También, muy importante recalcar que ya no era lo mismo cuando le cayó un meteorito porque, pues, el loot bajó bastante, pero es cierto que teníamos las esas piedrillas que a nadie le importaban en ese momento para ese lugar en específico ya que, pues, sacrificabas mucho loot solo por estar rebotando como imbécil. Es por eso que tenemos la cárcel en el número 4. Nuestro número 3, uno bastante especial que creo que muchos de ustedes le tienen mucho cariño. El pueblo tomate, pero cuando era pequeño, cuando era un spot que tenía solo como 4 casitas o 3 y, pues, la verdad, si en algún momento existió el spot perfecto con buen loot y sin gente para no morir y tener una partida segura, era este. Yo creo que todos reconocemos perfectamente que el pueblo tomate era la localización más sencillita y que, pues, tenía bastantes cosas y que también era segura. Podías caer ahí y, pues, ¿quién no campeaba ahí en el tomatillo y en el restaurante y esas mierdas, no? Entonces, una localización bastante bonita que después, cuando la hicieron templo y así, yo digo que le partieron la madre, prefería que fuera un lugar sencillo. Al día de hoy me gustaría verlo en el mapa y que nunca lo hubieran transformado ya que, pues, no sé, tal vez en modo arena sería bastante útil, aunque todos caerían ahí por lo mismo porque es pequeño, no había tanta gente y, pues, sobre todo, el loot no era la gran cosa pero sí tenías mínimo... con una escopeta sí ibas a salir y con escudillos también. Yo lo usaba bastante para jugar en solo ya que, pues, con squads creo que no valía tanto la pena porque era pequeño, pero sí es un lugar bastante bonito que está en mi corazón. Por eso tenemos a Pueblo Tomate en el número 3. Acercándonos ya al final de este top con lo mejor de lo mejor. En el puesto número 2 tenemos a Villacolesterol. No sé cómo Pito se llama en español, creo que era algo de colesterol. Pero bueno, Greasy Grove. Era un lugar hermoso aquí. Ya caías cuando querías una partida con Kills. En ese entonces de las primeras temporadas, los lugares donde se caías y querías una buena partida con loot, gente, kills y acción eran tres. Era Retail Row o Ciudad Comercio. También era Parque Placentero. Y esta chulada de lugar que era como un parque, pero como que más compreso y con más cosillas que lo hacían, pues, un poco más frenético porque tenías gente en el lugar donde estaban las balsas. También tenías a la gente que estaba en el restaurante. Entonces se armaba un descagadero aquí. Y sobre todo en ese entonces, recordemos, que había cohete azul. Entonces había mucha probabilidad de que tocara. Y pues se hacía un descague aquí. Que la verdad era bastante bonito. Igual es el lugar que siento que podría regresar porque está congelado. Pero pues ya, pues no es lo mismo, ¿no? Porque ya todos están... ¡Ey, ey, ey! ¡Sí está! Nada más que está congelado. Pero no se puede caer ahí. No se puede jugar al pedo. Entonces yo espero que en esta temporada Neo regrese. Y pues nada, esperemos ver a Greasy de nuevo en estas temporadas futuras. En el número uno, de plano, el spot favorito de todos mis amigos. Mi spot favorito. El que recuerdo con tanta nostalgia y que de verdad, si algún día puedo pedir que algo vuelva, sería definitivamente este lugar. Las fabriquitas que no tenía nombre, que estaban entre Señorío de la Sal. Y pues estas tres como fabriquillas que había también, que ahorita son socavón. Entonces, pues en medio de estos dos lugares había unas fabriquitas que tenían tres spots diferentes. Eran tres presets de fábricas diferentes. Y había bastantes cofres. Aparte de que no caía gente. Estaba céntrico. Entonces si la tormenta quedaba un poco al centro, la mayoría de las veces la tenías a tu favor. Podías campear bien chingón, porque recuerden que todos en ese entonces campeaban. Y pues sobre todo, te podías hacer una buena basecita. También había bastantes cofres. Creo que incluso 10 llegó a haber, porque luego los bustearon. Y pues sí, sobre todo esto, cuando cayó el meteorito, me partió el corazón. Este lugar de verdad que esperaba que nunca lo quitaran. Y no me duró nada. Recién salió la temporada del meteorito. Se fue a la mierda todo. Es por eso que está en este lugar. Ya que tiene, pues es de los lugares más antiguos. Está desde la primera temporada. Y pues sobre todo, literal, estaba yo con mis amigos. Es más, un saludo al pendejo de Kevin. Siempre caíamos aquí. Ese cabrón y yo caíamos aquí todo el rato. Porque sin duda alguna era un lugar muy bonito. Cuando podías lootear rápido, largarte a Salty, arrochear como perra loca. Después de eso también podías ir con los que estuvieran en el socavón. Entonces, un spot perfecto. Céntrico, con buen loot. Y que pues era bonito, ¿no? Tenías ahí unas fabriquillas. Podías estar arriba. Y todo muy chingón. Entonces es por eso que lo tenemos en este primer lugar. Yo sé que igual muchos no conocieron este lugar. O los que sí lo conocieron. Tienen pues otro más bonito. Otro spot en su top. Así que pues nada. Recuerden que me pueden decir cuál es su top en los comentarios. Y que pues evitemos la toxicidad. Así que pues nada, gente. Eso sería todo por el top del día de hoy. Y el último top del canal hasta ahora. Probablemente les digo que después hagamos más contenido de este tipo. Pero por el momento es el último top que vamos a estar haciendo en el canal. Así que pues nada. Espero que haya sido una buena despedida para este contenido en el canal. Pues que sobre todo me pongan ustedes qué opinan. Cuál es para ustedes el mejor y ese tipo de cosas. Porque siempre me gusta ver ustedes qué es lo que opinan pues para los videos. También muy importante. Si a ustedes les gusta algún tipo de gameplay en específico. Sea de lo que sea. Retos, lo que ustedes quieran. Pues lo pueden comentar. Los Pro Tips claro que van a seguir presentes. Porque es gameplay y es algo que le tienes que prestar atención a tu pantalla. Para poder entender. Así que la gente que le gusta la saga de Pro Tips. No se me preocupe. Va a seguir en pie. Pero pues sí. Sobre todo quiero escuchar recomendaciones. Porque no solo voy a hacer Pro Tips. También le voy a meter al gameplay. Pero pues es muy importante que ustedes me digan qué les gustaría ver. Así que pues nada gente. De verdad espero que les haya gustado este bonito video. Sugerencias en comentarios. Y pues nada. Un abrazo muy fuerte a todos. Recuerden que si no tienen amigos. Pato es su amigo. Adiós. Adiós.